Estábamos de vacaciones en Las Vegas con mi esposa, mi esposa, el niño y yo, para el año nuevo. Entonces despedimos el año muy felices, paseando, contentos. Fue algo pues que queríamos hacer desde hace muchos meses, entonces lo logramos hacer. Pero el primero de enero en horas de la noche ya se agravó, le dio un derrame cerebral. En el momento está internada en el Hospital Sunrise de Las Vegas. En la condición de ellas crítica, está muy delicada, perdió movilidad en la mitad de su cuerpo. La parte izquierda del cuerpo no le puede funcionar. Tiene esperanza de recuperarse, pero en el momento pues está muy delicada en la clínica. Yo tengo que mudarme a Nevada, no tengo dónde vivir allá, no tengo... La verdad me gasté todos mis ahorros. En estos días me he gastado todos los ahorros que tuvimos en comida, en gran parte en hoteles también. Me decías que hay un punto bien importante y que fue muy difícil para ti. Y es que cuando le da el derrame cerebral y llegan al hospital, la doctora te dice o los doctores te dicen que tienes que tomar una decisión muy difícil. ¿Por qué? Porque la lesión fue muy grave, no fue pequeña, como a personas les dan lesiones muy pequeñas, la de ella fue muy grande y le abarcó gran parte del cerebro. Que ellos dicen pues que eso es muy delicado. Entonces ella, en ese momento estaba más en peligro de muerte. Entonces nos dijeron que le iban a hacer todos los procedimientos adecuados, pero que pues era probable que no viviera porque la lesión fue muy grave. Y te dicen entonces a ti que tienes que decidir, ¿no? Sí, ellos me ponen a decidir y me dicen, la mayoría de personas no quieren vivir así. O sea, en otras palabras, ellos me dijeron, déjela ahí hasta que se muera o la operamos, pero va a quedar comiendo por tubos, no va a poder respirar bien, va a respirar también por tubos. Y pues gracias a Dios, ella la operaron y este es el momento donde ya está comiendo por sí sola, respira por sí sola. Le retiraron todos los aparatos. Me decía que siente que es un milagro. Sí, la verdad yo siento que sí es un milagro porque el diagnóstico de los doctores no era alentador para mí. Cada que llegaban los doctores a revisarla, me daban una noticia peor de la que me habían dado en la visita anterior. ¿Qué ayuda necesita usted de la comunidad? No, yo necesito, es como que me ayuden a buscar un trabajo, un empleo, un lugar donde vivir, ¿sí? Sí, mi esposa todavía va a estar internada en la clínica un tiempo, no sé cuánto tiempo más y una semana más, un mes más, eso depende de la evolución que ella vaya teniendo. Pero yo necesito establecerme en Las Vegas. ¿Su número de teléfono donde la gente se pueda comunicar para darle ayuda? Sí, 720-477-8602. Ese es mi número. Entonces yo necesito establecerme en Las Vegas porque quiero empezar mi vida allá apoyando a mi esposa, ayudándole a la recuperación. Los médicos me dicen que es muy importante el apoyo psicológico, ¿sí? Que ella lo va a necesitar de ahora en adelante. Entonces yo quiero estar con ella. Ahoritica estoy acá porque la vida me puso acá, necesito entregar las cosas de acá. ¿Cómo se siente usted cuando ve a su esposa en una cama de esa manera? La verdad, destrozado. Porque ella era una persona muy alegre, o es muy alegre. Siempre me hacía reír y esto. Entonces, al verla así en esa situación, la verdad que a uno se le destruye la vida, en gran parte, en gran manera. Esto no se lo deseo a nadie, es muy duro. Pero pues, no sé. Quiero que ella se mejore. Es lo único que me importa. Que ella se mejore.